Sigilo Camuflaje Aquí hay una marca Pasión Aquí hay más suciedad y aquí falta pintura No puede quedarse así, ¿vale? ¿Quién se imaginaría que fabricar un camión podría ser tan dramático? Están a punto de ver un adelanto del mejor camión del mundo Producido en la mayor fábrica de camiones del mundo Megafactorías Los camiones de Mercedes Cuando se dice Mercedes-Benz, se han coches de lujo Con ingeniería de precisión Un diseño suntuoso Y costosos Vehículos de gama superior para la clase alta Sin embargo, por famosos que sean Ninguno de esos modelos domina su segmento del mercado Como un producto de Mercedes Del que puede que nunca hayan oído hablar El tractocamión semiremolque Es el semi más vendido de Europa El Mercedes Actros De hecho, para este regio fabricante alemán El Actros es la joya de la corona Ha sido votado tres veces camión internacional del año Un récord que ningún otro camión puede igualar Sus admiradores incluso lo votaron camión de la década Pero Mercedes-Benz nunca se duerme en los laureles Por primera vez en 16 años El Actros va a ser sometido a una transformación completa Eso significa que una de las más antiguas empresas automovilísticas Se enfrenta al reto de prepararse para el futuro Y el futuro llegará a una ciudad alemana Con más de 700 años de antigüedad A las afueras de Berth, junto al río Rhin Se encuentra la megafactoría de Daimler Es el hogar de los camiones Mercedes Pero parece que están desarrollando una potente arma En lugar de un camión Tras estas paredes, vigilado como un secreto de estado Aguarda el nuevo modelo Es tan sofisticado que se tardó más de ocho años en desarrollarlo Con un coste de más de mil millones de euros Para mantener el nuevo modelo oculto Nadia Genoal tiene permitido verlo Hasta ahora Pero contemplar el nuevo modelo No es más que la guinda del pastel También está prohibido fotografiar el montaje del Actros Pero ahora se ha permitido entrar a las cámaras de National Geographic Para un rodaje exclusivo Para grabar la fabricación de este caballo de tiro del siglo XXI En esta sección de la planta de montaje Es donde se crea el nuevo Actros Aquí las siglas MD Podrían significar mastodonte bestial Es la mayor fábrica de camiones del mundo Una auténtica megafactoría Tiene casi tres millones de metros cuadrados En su interior cabrían 15 Taj Mahals Con jardines y todo Con espacio de sobra La nave de montaje contiene tres cadenas de producción Y cada una tiene un kilómetro de longitud Es tan grande que hace falta un vehículo para moverse por ella Hay un ejército de obreros montando el nuevo modelo de alto secreto Y todos han jurado confidencialidad Como cabe esperar Esta megafactoría es hiperactiva A lo largo de un año 80.000 camiones pasan por estas cadenas En dos turnos pueden producir hasta 400 vehículos diarios Unos 25 camiones por hora O un camión cada pocos minutos Y si eso parece impresionante Tomen nota de esto Ninguno de estos camiones se produce en masa Cada Actros se fabrica a medida de lo que demanda el cliente Piénselo bien 80.000 camiones al año Y no hay dos iguales Como resultado de esa asombrosa personalización Esta fábrica se ha convertido en la máxima prueba De aquello de lo que más se enorgullece en los alemanes La organización y la eficacia Las claves para fabricar un producto complejo y superior Pero ahora seguramente se estarán preguntando Que si el Actros es un producto tan superior ¿Por qué rediseñarlo? Por dos razones Primero porque tenemos un producto que lleva 16 años en el mercado Y por lo tanto ya ha llegado al final de su ciclo vital La otra razón Las normas más estrictas sobre emisiones de gases de Europa Los camiones ya no se venden solo por su potencia Los clientes quieren que sean potentes, ligeros y verdes Eso requiere unos cambios enormes Y hemos decidido desarrollar una generación completamente nueva de vehículos Usted probablemente nunca lo conduzca Pero su estilo de vida depende de ellos Los camiones transportan la comida que comemos La ropa que vestimos Y los materiales con los que se construyen nuestras casas Sin camiones, nuestro mundo se pararía en seco Para las personas tras el volante, este camión es el mejor Te sientes el rey de la carretera y de la autopista En un gran camión Ahora seguiremos el montaje completo de un camión De principio a fin Penetraremos donde nadie ha tenido aún acceso Para presenciar lo que ninguna cámara ha visto ¿Cómo se fabrica el nuevo Actros pieza por pieza? Como cualquier semi, el Actros tiene dos partes principales El chasis o base y la cabina En esta parte de la planta se monta el chasis Siguiendo una línea recta por la cadena de montaje La cabina da muchos rodeos Pasa del montaje al taller de pintura Y a los accesorios interiores Hasta llegar al lugar donde se juntan el chasis y la cabina Al final del recorrido Se habrán usado más de 4.000 piezas Para fabricar un solo camión Las piezas que hay en la fábrica Proceden de unos 1.000 proveedores Y cuanto desde más lejos llega cada pieza Mayor es su coste Ello supone una amenaza para la eficiencia desde el principio Y esta es la forma que tienen aquí de potenciar la eficiencia Situando a los proveedores clave justo al lado Media docena de fabricantes producen las piezas junto a estas paredes Y las entregan directamente en la cadena de producción Es una ventaja única que tiene este emplazamiento Hemos reunido todas las cadenas Todos los vehículos distintos Las más de 4.000 piezas Y las hemos organizado con exactitud Para que el resultado sea un camión completo y funcional Pero no crean que el director de la fábrica duerme siempre bien Aproximadamente la mitad de las piezas Llegan intencionadamente en lo que llaman secuencia O dicho de otra manera Justo a tiempo Es un gran quebradero de cabeza Pero para Mercedes Es un reto a superar Al fin y al cabo Fueron ellos quienes inventaron el camión Hace más de un siglo En 1896 Pero entonces Aún no había nacido la marca Que se conocería como Mercedes-Benz En 1885 Una década antes del primer camión Karl Benz Fabricó uno de los primeros automóviles Con motor de gasolina Mientras tanto otro inventor alemán Se convirtió en pionero del transporte con motor Godly Daimler Mercedes todavía no era un coche Era el nombre de la hija del inversor austríaco Que ayudó a financiar Daimler A principios del siglo XX La empresa Daimler pronto adoptó el nombre de Mercedes para su producto Entonces llegó la guerra La primera guerra mundial Cuando se desató el conflicto La prosperidad alemana dependía del comercio global Cuatro años de guerra socavaron la economía Y la derrota La dejó arrasada Cinco años después La inflación en Alemania era tan alta Que hacían falta 4,2 billones de marcos Para comprar un dólar Entre las empresas amenazadas de ruina Se encontraban por supuesto Los fabricantes de coches Para sobrevivir Daimler y Benz se fusionaron Y se convirtieron en Mercedes Benz El resto es historia Y esto es el futuro Jaris Pursun Lleva 12 años en Mercedes Benz Y ahora dirige la megafactoría de Baird Tiene poco más de 40 años La misma edad que Carl Benz Cuando inventó su automóvil Es hijo de inmigrantes turcos Y es el responsable de mantener Una marca sinónimo de Alemania Así como de lanzar el nuevo Actros El viaje empieza por los cimientos de nuestro camión El chasis Es la columna vertebral que sostendrá los ejes Las ruedas El motor y la cabina Esta etapa del montaje Presenta su propio reto Cómo montar eficientemente un producto Usando mano de obra humana Una vez más La respuesta es organización y eficacia El proceso comienza con los miembros laterales del chasis Los miembros laterales llegan en parejas con agujeros guía ya perforados Los agujeros están posicionados según los requisitos específicos de cada camión Y constituyen la guía para las docenas de tornillos y accesorios que sujetarán la estructura Básicamente es una versión ampliada de inserte el tornillo A en el agujero B Pero con muchas ocasiones para meter la pata Para asegurarse de que se instalan las piezas adecuadas en la estructura correcta Los equipos usan técnicas del siglo XXI Tecnología láser El obrero puede ver en la pantalla qué partes hay que instalar en la vía del chasis Mostramos al obrero las piezas que tiene que montar y su posición en el camión Le mostramos el número de artículos de la pieza Y le indicamos las piezas estándar que tiene que usar Las instrucciones láser dan un nuevo giro a la vieja cadena de producción Pero el Actros lleva la innovación un paso más allá Podemos escribir información directamente sobre la estructura Mediante el etiquetado automático por láser del chasis Por ejemplo la longitud del tornillo El ángulo de torsión La posición del tornillo Así el obrero tiene toda la información necesaria para montar el chasis El proceso con láser es tecnológicamente bastante nuevo Solo lo empleamos con el nuevo producto El nuevo Actros Una vez completadas las instrucciones El camión sube en ascensor a la siguiente planta A las cadenas de montaje del chasis La longitud total de las cadenas es de 600 metros Y los miembros laterales tardan 6 horas y media En recorrerlas de principio a fin Primero hay que instalar las vigas transversales Son las barras que mantienen unido el chasis Luego se instalan las piezas que sostienen los componentes del camión Igual que las barras transversales Los equipos trabajan en paralelo Cada pieza se sujeta con tornillos de tamaño industrial Antes de pasar a la siguiente fase Tanto los obreros como las piezas Están en constante movimiento Es el ritmo incesante de la eficiencia A continuación se instalan los cables de los frenos Y el cableado interno Es otra prueba del hombre contra la máquina Este trabajo es muy difícil Porque hay muchos tubos y cables Que hay que montar en un espacio muy pequeño Una vez montada la espina dorsal del chasis Se añaden las extremidades Son los componentes que hacen que el actros ruede Los ejes Son las barras centrales que sostienen las ruedas Un coche suele tener dos ejes Uno que controla las ruedas delanteras Y otro que controla las traseras El actros se puede fabricar hasta con cuatro ejes La cabina se sitúa sobre el eje delantero Mientras que los ejes traseros determinan la carga máxima Y están diseñados para soportar una carga hercúlea Un actros de cuatro ejes Puede llevar una carga de 30 toneladas Sin sudar ni una gota Trabajan tan deprisa que te mareas Un equipo puede instalar los ejes Los amortiguadores y el palier En solo ocho minutos Una prueba más de la eficacia de la fábrica Y aquí lo tienen Un chasis terminado Ahora se dirige a su siguiente parada Estamos en la zona En la que se da la vuelta al chasis Se da la vuelta a la estructura En la fase de pintura Porque en la fase previa Resulta mucho más fácil y ergonómico Montar los ejes y los amortiguadores Cuando están boca arriba Que hacerlo desde abajo Una vez que el chasis está terminado Ya no necesita estar boca abajo Y aquí es donde dan la vuelta Esa gran pieza de acero Es pan comido Mientras unos obreros humanos Montan el chasis Otro tipo de obreros Empiezan a montar la cabina Los paneles de la estructura Llegan prefabricados Pero alguien tiene que montarlos Es un trabajo ideal para robots Con sus 350 robots La fábrica de Bert Puede confundirse con el plató De una película de ciencia ficción Parece un trabajo sin cerebro Para obreros sin cerebro Pero no se llamen a engaño La cabina que estamos siguiendo Como todas las demás Se fabrica a medida Y la ventaja de los robots Es que tienen una memoria infalible Cada célula de producción de la fábrica Puede fabricar cualquier estilo de cabina En cualquier secuencia Porque todas saben para quién trabajan El conductor El proceso de entrega del camión al cliente Empieza averiguando sus necesidades y requisitos ¿Cómo quiere usarlo? ¿Lo va a conducir mucho tiempo? ¿Necesita una cabina grande? Si necesita una cabina grande Tiene suerte El Actros presume De una de las mayores cabinas de la carretera Desde que el conductor realiza el pedido Hasta que comienza el montaje La fábrica solo dispone de 6 semanas Para encargar todas las piezas Están todas prefabricadas Como los paneles de la cabina Para acelerar la producción Montar un camión entero Solo lleva 6 días Hay que montar 4.000 piezas En menos de una semana Hay que tener mucha suerte Para terminar un rompecabezas tan deprisa Pero la entrega se puede retrasar Si falta una sola pieza Con tantas piezas por camión Mantener unos plazos tan ajustados Requiere magia logística Y con un modelo nuevo como el Actros El desafío logístico de las cadenas de montaje Es el doble de grande En el sector de los camiones Un modelo nuevo suele necesitar Dos años de ajustes De las cadenas de producción Mientras tanto Fabrican ambos modelos al mismo tiempo Y en las mismas cadenas de montaje El número de piezas se duplica instantáneamente Y hay que organizarlo todo Tanto en la fábrica Como a nivel logístico Así que la complejidad de la fabricación Se incrementa Decir eso es quedarse corto Lo explicaremos con cifras Con 4.000 piezas por camión Y dos modelos de camión Hay 8.000 formas de que algo falle Y por si fuera poco El reto se complica aún más El Actros solo representa Dos tercios de la producción de la fábrica Esta megafactoría Produce otros dos modelos Y también se montan En las mismas cadenas Al mismo tiempo que el Actros Si sumamos todas las configuraciones posibles De los cuatro modelos de la cadena Se obtienen 500 diseños de cabinas Y más de 2.400 variaciones a medida Y entre los modelos También hay diferencias de cableado Hay más de mil tipos distintos Es la fórmula de una pesadilla logística No es de extrañar Que la competencia de Mercedes-Benz Monte sus vehículos en dos, tres E incluso cuatro fábricas La propia Mercedes Solía montar sus camiones En dos plantas cercanas Pero hace 50 años Compró el solar Donde se ubica la fábrica de Bert No obstante esta megafactoría Comenzó con ambiciones modestas El terreno no tenía más que la mitad De su superficie actual Y al principio el personal No llegaba a los 100 empleados La planta se proyectó Como una simple fábrica de motores Unos años después La empresa decidió concentrar Toda la producción de camiones Bajo un solo techo Al principio mezclar el montaje De diferentes modelos En las mismas cadenas Se consideró una desventaja Pero resultó una bendición La gran ventaja Es la economía de escala Derivada del volumen de producción ¿Y los retos? Bueno Ya los conocemos La complejidad La complejidad puede ser negativa Si termina en caos Pero si se domina Puede ser muy productiva Los robots son la clave De la productividad Trabajan con tanta rapidez Y fiabilidad Que pueden montar una cabina entera En solo 9 horas Paneles Paneles Remaches Pegamento Todo instalado Con una precisión perfecta Pero hasta los robots Más sofisticados Necesitan un ser humano Que revise su trabajo Así que mientras nuestra cabina Recorre la fábrica Hace un desvío A la zona de pruebas de cabinas Una de cada ocho cabinas Se retira de la cadena de montaje Cada día Para comprobar que los robots Están programados correctamente Y para verificar su precisión Se toman más de 400 medidas Por toda la cabina Tomás Ned Es uno de los ingenieros Que supervisa los robots Por ejemplo Revisa si los robots Están instalando las tuercas Y tornillos En la posición precisa exacta Con estos aparatos de medición Verificamos la posición De cada punto de sujeción Los aparatos de medición Son esenciales Para poder determinar El centro de los agujeros De perforación La precisión que exigimos En los puntos de medición Es de en torno a entre 1 y 1,5 milímetros Todo lo que no cumpla Ese margen de tolerancia Se observa Se analiza Y se ajusta Si es necesario Tras superar la prueba Con sobresaliente Nuestra cabina Regresa a la cadena de montaje La cabina recorre kilómetros Incluso antes de que le coloquen Las ruedas En total recorre unos 5 kilómetros Por toda la fábrica Y fíjense Sin conductor Cada componente llega mediante Un sistema de transporte sin conductor Es un proceso único en el mundo En la fabricación de automóviles Y una forma más Que tiene la fábrica De dinamizar la producción Para una máxima eficiencia La siguiente parada De nuestra cabina de Actros Es el taller de pintura Primero la cabina Se baña en un tanque De 300.000 litros Luego se puede elegir el color Entre una paleta De casi 300 tonos personalizados Incluso el blanco básico Gracias a la automatización El proceso entero De aplicar múltiples capas Se lleva a cabo En unas 19 horas Incluido el tiempo de secado Las marcas fuertes Necesitan altos estándares Y en Mercedes Los estándares están Por las nubes Así que al igual Que en las demás fases del trabajo Se revisa la pintura Primero una máquina Analiza el tono del color Y lo compara Con las especificaciones estándar Luego viene la revisión Del trabajo de los robots Y ya sabemos Lo que opinan de los robots Se fían de ellos Pero los supervisan Aquí hay una marca Como sus compañeros Del piso de abajo Hans Weiss Realiza inspecciones aleatorias El hombre Verifica el trabajo De la máquina Repaso esta lista De comprobaciones Y reviso la cabina Paso a paso Menos mal Que no revisa Nuestro trabajo Porque el señor Weiss Es un perfeccionista Fíjate aquí Compruebo que la pintura Sea homogénea En todas partes La textura Tiene que estar impoluta Miro si la cabina O las puertas Tienen alguna raya Si hay suciedad O si hay huecos Que sobresalen Si Esto no está bien Si veo algún defecto Lo marco Ahora vamos a volver atrás No puede haber pintura corrida Ni suciedad La aleación Tiene que ser perfecta Y el borde Tiene que estar homogéneo Las partículas Son tan finas Que no se ven Con el ojo O con una cámara Llevo haciendo este trabajo Desde 1995 La habilidad La consigues Con la experiencia Que da el tiempo Aquí hay más suciedad Un montón de puntitos negros Significa que la pintura No es continua Y eso no es aceptable La pintura Tiene que estar perfecta Y cubrirlo todo homogéneamente Sin interrupciones Como aquí ¿Vale? Cuesta verlo Pero nos fiamos de su palabra Está claro Que nuestra cabina Tendrá que desviarse Para que le arreglen Esos defectos Y todavía no hemos terminado Ahora inspeccionaremos La parte inferior Del vehículo Aquí Y aquí Está lleno de partículas De suciedad Aquí falta pintura Y aquí también Una vez montada Y pintada Nuestra cabina Está lista Para adquirir Más componentes Esos componentes Se están montando Simultáneamente A través de toda la fábrica Puertas Parabrisas E interiores Las puertas Se montan de forma Que puedan instalarse En la cabina De un solo golpe Así como los parachoques Y el salpicadero Al igual que las demás piezas El salpicadero Emprende su propio viaje Para reunirse Con nuestra cabina Mientras tanto Tiene lugar Otro encuentro El motor Por fin Se reúne Con nuestro chasis El motor Del Actros Es una bestia Impresionante Con más de 70 millones De kilómetros De pruebas Es el primero Del mundo Que cumple La nueva Y exigente Normativa De emisiones De Europa Y para rendir Al máximo El musculoso Motor Necesita Un cuerpo Esbelto La cabina Aerodinámica Del Actros Ha recorrido Un largo camino Desde la época De Deinler Y Benz El primer camión Era muy cuadrado Tenía un motor Diminuto De 4 caballos De vapor Y solo podía Transportar Una tonelada Y media El nuevo Actros Tiene 510 caballos De vapor Y puede llevar Hasta 30 toneladas Hasta 90 kilómetros Por hora Es un esbelto Caballo de tiro De la empresa Pionera En camiones Aerodinámicos Durante décadas Los camiones Tuvieron este aspecto Un capó alargado Con el motor dentro Y el conductor detrás Muchos fabricantes Aún los siguen Produciendo así Pero hace décadas Mercedes Realizó Una rinoplastia radical Eliminó el capó Y creó El emblemático diseño Con la cabina Encima del motor Que permitía Giros más cerrados En las estrechas Carreteras europeas Mercedes pronto Capturó casi El 50% Del mercado De la categoría Ligera Esta innovación Que ahorra espacio También reduce El peso Y el consumo Del combustible El Actros Ya era un camión Que economizaba Mucha gasolina En 2008 Guinness Concedió al camión El récord mundial De eficiencia De combustible En su categoría La clave Para exprimirle Más kilometraje Al motor Es la aerodinámica El aire Tiene que recorrer El cuerpo Del vehículo Como si fuera seda Cualquier borde afilado Impide ese flujo Y provoca Que el vehículo Tenga que empujar Con más fuerza El nuevo Actros Es más esbelto Que nunca Y en proporción A su peso El Actros Consume menos gasolina Que un turismo medio Un coche medio Pesa una tonelada Y media Y este camión Unas siete toneladas Pero con un remolque Totalmente cargado El peso bruto Del vehículo Puede alcanzar Las cuarenta toneladas Pero por cada tonelada De peso El camión Necesita cinco veces Menos de combustible Que un coche Creo que demuestra Lo eficiente Que puede ser un camión Y de hecho Ya lo es hoy en día El verdadero vehículo De un litro Es el camión moderno Es un buen dato estadístico Pero ocurre siempre En esta megafactoría No basta con que sea bueno Con el nuevo Actros Quisieron extender El kilometraje del camión Aumentando la duración Del propio camión Un 20% En términos humanos Es como añadir Dieciséis años de vida Al alemán medio Un camión Tiene que durar Al menos un millón De kilómetros Tanto el motor Como la cabina Nuestro objetivo Es alcanzar Los 1,2 millones Prolongar la vida Del Actros Requirió un montón De pruebas Durante la fase De I más C Pero las pruebas Constituyeron un desafío Para los diseñadores ¿Cómo podían probar Un modelo de alto secreto En la carretera Sin que nadie lo viera? Con camuflaje Falsos radiadores Falso almacenamiento Incluso falsos ángulos Y bordes Pintados por los diseñadores Secretos Fue como las rayas De la cebra Que confunden A los depredadores Si alguien Le sacaba una foto No podría adivinar La verdadera forma Del camión De hecho El secreto Se ha guardado Tan celosamente Que ni siquiera El propio personal De relaciones públicas De la empresa Tenía permitido Sacar fotos A cualquiera De los empleados Le habrían pagado Muy bien Por revelar Los secretos Del nuevo Actros A la competencia Pero todos Permanecieron Mudos Durante todo El lanzamiento El proceso De un lanzamiento Lleva casi Ocho años Y estamos Orgullosos De haber mantenido El secreto Siendo más De 11.000 Empleados Dentro de la Megafactoría Nuestra cabina Pasa a la siguiente Fase Para adquirir Los componentes Montados En otras Estaciones Primero el interior El salpicadero Su instalación Ofrece otro ejemplo De eficiencia En acción Tenemos un margen De dos minutos Lo que significa Que en dos minutos Tenemos que colocar El salpicadero Con nuestro aparato Péndix Instalarlo en la cabina Atornillarlo Y retirar el aparato A continuación A la cabina Se le instala El cristal Que viene En gran variedad De estilos Tenemos distintos Tipos de parabrisas Pantallas de aislamiento Del calor Cristales de seguridad Y pantallas térmicas En una fábrica En la que los robots Desempeñan el trabajo Sin cerebro Se preguntarán ¿Qué hacen los humanos? Pues ayudar La producción Del nuevo Actros Es tan reciente Que los robots Todavía no han llegado A esta estación Con el parabrisas Totalmente montado Los robots Realizan la tarea pesada De instalarlo En la cabina Después llegan Las piezas más importantes Para la comodidad Del camionero Los asientos Ahora la cabina Está lista Para las puertas Por supuesto En cualquier camión Nada importa Más que la seguridad Y el nuevo Actros Presume De gran variedad De protecciones Un control De estabilidad Electrónico Un freno De asistencia De emergencia Una alerta Para cuando el conductor Se sale del carril Y luces LED Son más potentes Que los faros convencionales Pero consumen Menos energía Una vez completados Los accesorios La cabina Está lista Para caminar Hacia el altar Con la pareja Sin la que no puede moverse El chasis Se encuentran En lo que se conoce Como la estación De la boda Tiene que ser Como en las bodas La conexión Debería ser eterna La mitad montada Por humanos Se junta Con la mitad Montada por robots En perfecta armonía Hasta que la muerte Las separe Incluso aquí En la cadena De montaje Cuando se montan Las primeras unidades La fábrica Mantiene el secreto En este momento El camión Todavía está camuflado Nadie lo puede ver Hasta el final Del todo En su recorrido Por la megafactoría A nuestro nuevo camión Todavía le quedan Unas cuantas paradas más Como la estación De arranque Aquí le añaden Todos los fluidos Desde la gasolina Al aceite Y giran la llave De contacto Y por supuesto Revisan el trabajo Tanto de los robots Como de los humanos Los faros La dirección El motor Los frenos Lo último En la lista De comprobaciones Es la prueba Sobre rodillos rodantes Para verificar La velocidad máxima Del camión La velocidad máxima Del camión El camión borda la prueba. Por supuesto, el mundo real presenta sus propios desafíos, incluidos los meteorológicos. En la siguiente parada, la ingeniería alemana se enfrenta a la naturaleza. Aquí sacan la cabina de la cadena para darle una buena ducha. Para garantizar que no tenga goteras, empapan el camión con unos mil litros de agua por minuto, durante 15 minutos. Está totalmente seco. Ahora el camión está listo para la mayor prueba de todas. Tras abrirse camino a través de toda la fábrica y el montaje exquisito de 4.000 piezas, el nuevo camión está listo para su nuevo propietario. Unos dos tercios de los camiones se envían a los clientes. Y la fábrica de Bert está en el emplazamiento ideal para el transporte, justo al lado de un ferrocarril y de un río. El Rhin es una de las vías fluviales con más tráfico del mundo. Las barcazas llevan el Actros hasta el Mar del Norte y desde allí a las cuatro esquinas del globo. El resto de camiones lo recogen los propios camioneros. A veces con la familia a cuestas. El 90% de los clientes de la fábrica son empresas de transportes. Y el resto, camioneros autónomos. Conductores que necesitan un vehículo tan fiable como eficaz. Al fin y al cabo, la fábrica tiene que complacer al cliente. Aquí es donde el cliente por fin conoce su camión personalizado. Estamos donde recogen los camiones. Y entregamos entre 100 y 150 camiones diarios. En épocas punta, llegamos a los 300 diarios. Como habrán adivinado, la fábrica de Baird no permite que el cliente tenga que apañársela solo. Conducir camiones modernos es muy distinto de lo que la mayoría de camioneros aprendieron hace años. En mi opinión, lo más importante es el uso económico y el manejo adecuado de nuestros camiones para ahorrar gasolina y CO2. Eso significa una clase que dura un día entero. Conducción de camiones, lección 1. Los conductores pueden incluso visitar la fábrica. Hasta para los conductores veteranos es como ser un niño en una tienda de golosinas. La mayor tienda de golosinas del mundo. Cuando el cliente ve el camión por primera vez, se nota cuánto se emociona. Es un momento muy especial, tanto para el cliente como para nosotros. Es muy bonito poder recoger el camión en la fábrica. Los camiones que salen de esta fábrica han recorrido un largo camino. En la década posterior a la Segunda Guerra Mundial, Mercedes lanzó camiones que gozaron de gran popularidad y ayudaron a relanzar la maltrecha economía alemana. Hoy, estos camiones ayudan a hacer funcionar la economía mundial. Un camionero tras otro. La parte más bonita del trabajo es lo que he mencionado antes. Ver cómo sonríe el cliente al sentarse en su nuevo camión y salir de la fábrica. Es lo que más nos motiva. Es la mejor parte de la historia. A todos los camioneros, buen viaje. Y los mejores deseos desde Baird. Adiós. Adiós. ¡Gracias!